Este domingo 22 de agosto la Asociación Musical Santa Cecilia de Tomelloso ha vuelto a ofrecer su concierto de feria en la Plaza de España. Ante la atenta mirada del público asistente que agotó las entradas para asistir a este evento, este concierto hizo las delicias de los afortunados que sí pudieron asistir, teniendo en cuenta que muchas personas no pudieron disfrutarlo por los protocolos de aforo. Cabe destacar como punto importante que fue el último concierto para Luis Osuna como director de la Asociación Musical Santa Cecilia. La banda volverá a tocar el próximo 24 de agosto tras el pregón inaugural de la Feria y Fiestas 2021. La selección musical de este concierto de feria ha corrido a cargo de Luis Osuna, una selección basada en el paso doble en música y vinos de Manuel Morales. La actuación Pompa y Circunstancia número uno de Eduard Elgar tuvo lugar también Nuevo Cinema Paradiso de Ennio Morricone, un tributo a Michael Jackson y finalizó el concierto con el himno atomelloso de Pedro Echevarría Bravo.